Gracias por visitar nuestro canal, en esta entrega conversamos con Diulca Pérez, periodista de larga trayectoria en la República Dominicana, con ella abordaremos temas de mucho interés de la Agenda Nacional, las reformas en curso, la próxima toma de posesión del presidente Luis Abinader y otros temas relacionados también con su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación. Gracias una vez más por estar en nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que compartas nuestro contenido, le des like y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Tenemos el gran privilegio de recibir en opiniones a la periodista y amiga Diulca Pérez, de verdad que muy contenta de que nos acompañes y que compartas con nuestra audiencia esa historia de vida tan motivadora que tienes y que me encantaría presentar hoy para que conozcan un poquito más de Diulca, no solamente esa mujer aguerrida, verdad, frontal, sino que hay otras cositas que también queremos conocer. Amiga, bienvenida a Opiniones. Muchísimas gracias querida Leni, qué placer poder compartir este espacio contigo y sobre todo porque tenernos a nosotras dos en un espacio ya formal de televisión, después de haber compartido tantos ratos de alegría, de otros espacios, la verdad que me da mucho placer. Gracias. Qué bueno y gracias a ti de verdad por la receptividad. Bueno, estás haciendo muchas cosas Diulca, hemos visto ya de un nuevo proyecto, de un medio escrito, digital, hablaremos un poco de eso, pero queremos conocer un poco más de tu trayectoria personal, profesional y lo primero que quiero saber es cómo fueron esos primeros años, cómo ingresas, cuál fue esa primera oportunidad que tuviste para ingresar a los medios de comunicación, quizás en este contexto es un poco más democrático, quizás un poquito más fácil por la apertura de las redes sociales, pero antes era muy difícil el acceso a los medios de comunicación. Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Bueno, y la verdad que lo fue porque yo comencé en la década de los 90 cuando no había tantos medios de comunicación y no había tanta apertura. Yo comienzo en 1995 en La Brava, que era una especie de escuelita que teníamos los locutores y yo comencé como locutora porque esa es mi primera carrera incluso desarrollada. Comencé en La Brava, después pasé por Radio Pueblo, estuve en Radio 1000, estuve en CACU 94, Radio WOW, Supra FM y tú dirás, ¿y cómo tú anduviste? Lo que pasa es que... Te está quitando los años. No, 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 no creas. Yo creo que he vivido demasiado rápido y he vivido experiencias como demasiado fuertes en poco tiempo, pero los medios de comunicación te permiten eso. Nosotros tenemos la particularidad que como la carrera nos permite el pluriempleo, tú puedes incluso trabajar en dos medios de comunicación a la vez. Tú puedes trabajar en medios de comunicación a la vez que haces una carrera y eso fue lo que hice, lo que yo hice. Antes de entrar a la universidad ya yo estudiaba locución, incluso siendo menor de edad y cuando entré a la universidad ya yo trabajaba como locutora. De hecho, en los primeros años de la universidad ya yo era una locutora popular, ya yo era la chica cósmica, me escuchaba en CACU 94, la gente me conocía más por la voz que por la imagen física, porque en ese momento no existía forma de que la gente pudiera tener acceso a ti tan fácil como ahora y sobre todo no existían ese streaming, no existían esas redes sociales donde tú transmites en vivo, pero fueron experiencias súper gratificantes y trabajé con gente de mucho peso en ese momento en la radio, trabajé con Super Fran, con Junior Sosa, con J.M. Hidalgo, con Rafi Compress, gente que eran los duros de la radio. Qué bien, si tuvieras que mencionar a una persona que haya sido ese padrino o ese mentor que te dio acogida y que te apoyó en los medios de comunicación para que sembraras la base de lo que eres hoy, ¿quién es? Mira, hay mucha gente que me ha ayudado en momentos muy específicos, mucha gente, desde don Pedro Abáez con quien yo me sentí muy protegida cuando estuve en Radio Pueblo, porque tú eres una muchachita y tú enfrentas muchos desafíos, sobre todo gente que te subestima o que incluso sobrepasa la frontera de lo que debería ser. Y don Pedro Abáez, que en paz descanse, fue esa persona que yo encontré en Radio Pueblo con quien yo me sentí respaldada. Pero después de ahí, la lista es súper larga, que te podría mencionar algunos nombres, pero sé que se me van a quedar muchísimos otros. Pero ahí está, por ejemplo, Uchi Lora, está Roberto Cabada, está Ramón Núñez Ramírez y tanta gente que, de verdad, yo sé que se me va a quedar la mayoría, pero los que más rápido me vienen a la mente son ellos. Es gente que en un momento determinado me abrió la puerta o me dio el empujoncito para ir un pasito más allá. Y la verdad es que yo he encontrado gente maravillosa. Pero un mentor así que me haya tomado de la mano desde siempre, un padrino, no, porque a medida en que tú vas demostrando que tú tienes la capacidad y que tú tienes la, y que tú tienes esa disposición para trabajar, los padrinos se van agregando. La gente que quiere apaginar. Se van sumando, se van sumando. Claro que sí. Pero también hay mucho, a veces, diúlquima en los medios, siempre, a veces hay temas de, un poco de celos, de reservas, o como en todas las áreas, ¿verdad? Y en ese sentido, quizás preguntarte tu sentido en algún momento, un trato discriminatorio o una situación incómoda o que tú entiendas que te pudiera haber limitado en tu crecimiento. Eso que tú tuviste que superar como para decir, sí, yo pude, yo puedo. Bueno, déjame decirte una cosa. Yo tuve todo lo que te puedes imaginar en esa lista de obstáculos, yo lo tuve. Pero ninguno de esos obstáculos me detuvo, ninguno. Tú ves, desde que no me da ninguna pena, porque mucha gente en su momento, ah, pero que el acoso, cuando hablemos del acoso, sobre todo ese acoso sexual que sufren las mujeres cuando entran a un espacio, que dicho sea de paso, Lenis, ha disminuido mucho. Porque, primero, el hecho de que las mujeres sepan que pueden hablar, que pueden ir más allá, entonces ahí tú te das cuenta que sí, se ha reducido, porque ya los hombres saben que la víctima no se va a quedar callada. Yo, por ejemplo, yo nunca me quedé callada. Yo nunca, yo nunca permití, no, que mira, que no voy a decir, na, 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 na. ¿Me vas a hacer algo? Pues yo lo voy a decir a todo el mundo. A todo el mundo. Y así pasaba. Y eso, incluso, decir, ay, no, espérate, no te metas con ella, que ella... Esa mujer no es fácil. Esa mujer no es fácil. Y te vas creando esa imagen. Y no es que tú no seas, no es que tú seas distinta, no, es que sencillamente tú sabes que a mí no me va a limitar esto. Porque, mira, hay gente que me ha dicho en todos estos años, ay, yo dejé la carrera de periodismo porque, ay, desde que yo comencé a sentir y desde que me hicieron tal cosa. Y yo digo, es justo que tú dejes tu sueño a un lado por una persona que te encontraste en el camino. No, no es justo. Entonces, yo nunca permití eso. No, esta persona, ni esta acción, ni este inconveniente, no me da. O esa experiencia no te puede marcar. Y a cada cosa siempre hay que buscar el lado positivo y resiliente. En todos los escenarios hay trampas, hay experiencias buenas y experiencias malas, pero yo siempre creo mucho que dependerá de la actitud de cada persona. Y de que tú confíes. Entonces, cuando tú te encuentras una persona mala, tú puedes estar seguro que hay nueve personas buenas en su cercanía. Entonces, suelta a esa persona mala, no le permitas ni siquiera que entren tus pensamientos. Porque entonces, si no, tú te pones a pensar, ay, esa persona que me hace la vida imposible. Le gastas tu energía y obvias a toda la gente buena que está en ese mismo lugar y que tú puedes acercarte más a esa persona buena. Pero hay una cosa y que me gustaría que la gente le prestara mucha atención. Muchas veces el miedo, los celos, el miedo que te reemplace hace que tú no permitas que el otro esté a tu lado. Entonces, mira, por ejemplo, una experiencia. Cuando yo comencé a leer noticias, hubo gente que no quiso dejarme espacio porque entendía que yo le podía sustituir en un momento. Pero yo hice lo contrario cuando yo estuve en Teleantillas. ¿Sabes lo que yo hice? Yo preparé a todas mis chicas. Y cuando me decían, mira, hay gracias. No, 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 no me lo agradezcas. Que tú te va a tocar pagar el precio. Porque, ¿cuál es el precio? Yo quiero siempre que haya alguien a mi lado que me pueda sustituir. Porque yo no quiero estar clavada aquí. Yo quiero poder irme de vacaciones y saber que no tengo que mirar para allá porque hay una persona que puede hacer el trabajo. Yo quiero irme a mi picoteo de maestría de ceremonia y saber que tengo gente que puede hacer el noticiero sin mí. Entonces, muchas veces tú tienes que ver esas cosas con más inteligencia. Cuando aportas a quienes están a tu alrededor, esa gente siempre estará para aportarte a ti. Claro, ¿no? Y además eso permite también tu propio crecimiento. Porque en la medida que se capacitan, te obliga a seguir creciendo y capacitar. Y moverte también. Que tú decías fuera de cámara de que esas cosas que son para siempre. ¿Qué te motiva? O sea, no tiene necesariamente que ver con el hecho de mantenerte inerte. Pero, ¿qué cosas te mueven? Porque tú eres muy activo. O sea, ya hemos escuchado varios escenarios, varios espacios donde has trabajado. Y realmente muy joven, muchas experiencias. Entonces, esta parte me llamó la atención. Yo soy muy millennial. A mí el para siempre me parece demasiado tiempo. O sea, cuando alguien me dice, y vas a estar aquí para siempre. Ay, no, 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 no me hables de eso. Yo necesito moverme. De hecho, por ejemplo, yo duré 10 años en CNN. Y ya llegó un momento en que yo decía, si yo duro un mes más, yo siento que me voy a ahogar. Siento que me voy a morir. Siento que, porque tú sientes que te repites. Y ya llega un momento en que tú no encuentras que hay novedad en lo que estás haciendo. Y yo tengo esa, mi espíritu es moverme, experimentar, buscar esas emociones que hacen que todos los días tú tengas que aprender una cosa nueva para poder rendir, para poder hacer una labor. ¿Por qué si no tú te aburres? Y yo no quiero nada con el aburrimiento. En ningún sentido. Eso aplica en todo. En todo. Ay, 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 ay. Yo no me imagino que ese señor esté viendo este programa. Déjame decirte que mi marido es muy, es de esta gente muy formal, muy organizada. Extremadamente meticulosa, meticulosa en lo profesional y hasta en lo del hogar. Pero ya él, ya él soltó eso. Él dijo, ya yo no puedo con ella. Déjame soltar eso. Pero qué bueno, Diulca. Diulca, hablábamos ahora de los cambios y de esa personalidad que te destaca. Yo decía al inicio, directa, frontal, transparente, eso cuesta. Muchas veces choca. ¿Cómo has podido tú lidiar y mantenerte a flote con una personalidad como esta, donde a veces la gente quiere escuchar lo que a sus oídos le va bien, no necesariamente la verdad o lo que debe ser? Entonces, tú has trabajado incluso en instituciones públicas, etc. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo te has manejado? O sea, me imagino que se te han presentado situaciones complejas, quizás por algún comentario de esos que haces tan fuerte. Mira, lo primero es que yo trabajé un año en el sector público y yo sentí que fue como que me sumergieron en agua, me agarraba y no me permitían respirar. O sea, yo sentía que definitivamente yo sentía que me ahogaba, porque no es mi naturaleza. Y cuando digo, no es que no trabajaría en el sector público, pero yo soy incapaz de vivir con miedo. Y cuidado, si mañana, si este día dice... No, 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 no. Yo soy muy frontal y me encanta ser frontal. Y que no significa tú romper los protocolos, romper los protocolos. No significa tú ser violento en cuanto a la forma ni respetuoso. Yo no tengo, o sea, yo no tengo esas cosas. Yo no soy respetuosa. Yo soy, no soy, digamos, sin freno. No, yo soy una persona muy cuidadosa de lo que digo. Ahora, yo asumo la responsabilidad de lo que digo. Y yo no me voy a mi casa diciéndote una mentira porque yo no quiero ir a sentirme mal. Yo esa carga, por eso siempre digo, yo voy ligera por la vida. Tú me haces una pregunta y yo te voy a responder. Yo te voy a responder porque, primero, me cuido mucho de no hacer cosas que yo, de las que me tenga que avergonzar. Me cuido de no hacer cosas que no me representen o que no representen los fundamentos, los principios que yo quiero tener en mi vida. Y por eso ando ligera. Yo hago las cosas que yo entiendo correctas y trato de manejarme lo mejor posible. Cuando me equivoco, no tengo ningún problema de decir, me equivoqué, perdón. Pero es la única manera de que tú te vayas a tu casa sin carga. Ahora, hay gente que se la pasa todo el tiempo con un personaje montado. Y yo digo, ay, madre mía, pero eso tiene que ser tan estresante. Eso tiene que pesar tanto en el alma. Yo no sirvo para eso. ¿Y qué pasó entonces en el Ministerio de Educación? ¿Por qué sales de allí? Por muchas razones. Tú me mirabas así como, ¿por qué sales de ahí? No, mira, lo primero es que yo no quería ir a esa posición. Y se lo externé a Roberto Fulcar. Primero porque a mí nunca me ha llamado la atención ser directora de comunicaciones de una institución. Porque al final tú no tomas decisiones. Tú haces, tú eres un muchacho demandado. Tú haces lo que el otro dice y tú puedes trabajar como asesora. Porque el director de comunicación tiene la labor de asesor. Pero si tú le adviertes que es una de las facultades que tenemos los periodistas, tú adviertes el peligro antes de que el peligro llegue. Para que se tomen las decisiones. Para que se tomen las decisiones para evitar que eso suceda. Ahora, si el incumbente, tú le dices, mire, va a pasar esto porque aquello viene y te dicen, no, eso no va a pasar. Llega un momento que tú dices, no, espérate, déjalo, el golpe avisa. Entonces, tú sueltas, tú sueltas. Y no es que yo quisiera que se hicieran las cosas como yo quería, sino que llegó un momento en que habían demasiadas opiniones. Habían asesores de fuera diciendo una cosa y entonces yo estaba adentro. Y mi función principal, que siempre se lo dije al ministro, mi función principal es protegerlo. Porque tú tienes que protegerlo. Tú tienes que decirle, mira, eso no debe ser. Eso no se puede hacer por esto, por esto y por esto. Esto va a traer esta y esta consecuencia. Ah, pero si hay 50.500 gente afuera diciéndole, dale, que tú puedes. Entonces llega un momento que tú le dices, bueno, pues dele. Claro, no hay alternativa. Y eso pasa en la mayoría de los ministerios y pasa en la mayoría de las gestiones gubernamentales. Porque ya he hablado con otros colegas que me dicen, mira, pero es que eso pasaba, eso pasaba aquí, eso pasaba allá. Y yo, ah, yo no, 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 yo no. La verdad es que no. Es un desgaste emocional. Es un trabajo muy duro como para que no te dé la satisfacción personal y profesional. Que tú andas buscando. Entonces, si tú lo entregas todo y lo que viene de allá para acá no te compensa, suelta eso. Porque si yo trabajo, yo no tengo tiempo para trabajar. Eso aplica en todo. En todo, en todo. Yo no doy nada que no tenga una compensación emocional, profesional. O sea, yo no, para hacer las cosas, para quedarme vacía. O sea, no, yo tengo que hacer cosas que a mí me hagan feliz y que yo sienta que contribuyen de alguna manera. Si no, no las hago, porque yo no estoy obligada a nada. Y eso sobre todo lo que he estado siempre pregonando en mi vida. Tú no eres tan importante. Tú no eres tan importante. Si tú te mueres hoy, no pasa nada. Si tú sales del escenario, no pasa nada. Entonces, ¿por qué tu afán de creerte que tú eres la gran cosa? No, para mí, yo trabajo en mi ego todos los días. Todos los días. A mi ego le digo, tranquilo. Mantente ahí. No te muevas de ahí. Claro. Diulca, en los próximos días inicia una nueva gestión de gobierno. Hay en expectativa, ya sabemos que no te desagradaría una función pública, pero con ciertas condiciones como lo que hemos visto. Pero no hay nada en expectativa, aceptarías una función si se te da la oportunidad nuevamente de cara al periodo que inicia a partir del próximo 16 de agosto. Mira, yo siempre, yo me involucré con mucha responsabilidad en la política. Y apoyé la campaña, apoyé y sigo creyendo firmemente en que el presidente Luis Abinader está haciendo un gran trabajo y va a seguir haciendo un gran trabajo porque ahora más que nunca tiene el compromiso de dejar un legado importante que ayude al crecimiento de este país. Yo estoy aquí. Ahora, si tú me dices a mí que yo voy a ir a hacer sala, a mandar papelitos, o sea, yo no soy así, yo no soy así, yo estoy aquí. Y si yo puedo servir, a mí me encantaría servir. Pero tiene que ser una posición que tenga algo de importancia en cuanto a aporte. Para que te pongan en una posición donde tú vas a cobrar un cheque y no vas a hacer nada, simplemente vas a cobrar un cheque. No, eso yo no lo quiero. Pero a mí me gustan los retos, a mí me gusta poder decir, puedo hacer un trabajo, puedo hacer una contribución importante. Si no, mi casa es súper cómoda. Yulka, tenemos que hacer una pausa en breve. Continuamos esta interesante conversación con Yulka Pérez. Mantenga la sintonía con nosotros. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden la invitación a seguir nuestras redes sociales y formar parte en Lenis García Opiniones a través de nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, y nuestras redes sociales, arroba Lenis García G, arroba Lenis Opiniones. Yulka, cuéntanos de lo que estás haciendo. Un nuevo proyecto que ya está circulando, ¿verdad? Que es un periódico escrito, no sé si digital. Cuéntanos un poco acerca del avance media y cómo surge esto. Mira, el avance media es un periódico que es digital primero, ya tiene unos meses porque íbamos haciendo las pruebas, íbamos sobre todo tomando el ritmo de las informaciones y de cómo manejar las diferentes fuentes de información. Y después decidimos salir ya físico. Vamos a estar saliendo de manera impresa una vez al mes y la tirada es súper de mucha calidad, es súper interesante. Nosotros, por ejemplo, en esta primera edición ponemos en la mesa una discusión que hace mucho que se obvió, pero que hay que volver a ponerla, que es el tema de la minería en San Juan de la Maguana. Yo estuve manejando el debate de los candidatos a diputados en San Juan de la Maguana y la verdad es que hay mucha gente que opina no, pero simplemente porque no. No porque tiene conocimiento de las razones que le fundamentan ese no. Y yo no digo que se puede hacer o que no se puede hacer, es simplemente vamos a abrir la discusión, vamos a buscar a los especialistas, vamos a escuchar las opciones que hay porque una zona con los niveles de pobreza de San Juan de la Maguana, si hay posibilidades con las nuevas tecnologías, las nuevas compañías y las nuevas inversiones de hacer un buen trabajo y de darle riquezas a esa zona, yo creo que vale la pena porque todavía en San Juan de la Maguana hay mucha pobreza, ahí todavía hay casas de Tejamaní. Yo no sé si tú sabes lo que es Tejamaní. Tejamaní es una casa hecha de palitos, rellenada como con un lodo y esas casas todavía existen. Y aquí en la ciudad, nosotros se nos olvida que en las provincias, en los campos hay mucha gente, señores, que puede comer a pesar de que trabaja y vive donde se producen los alimentos, puede comer una vez al día, Lenes. No, y son a veces los mismos que nos permiten a nosotros disfrutar de esos alimentos, sin embargo, los tienen limitados. Claro, mira, por ejemplo, yo siempre hago la comparación, nosotros vamos a Holanda de vacaciones cada dos años y estamos ahí más de 15 días, los campos en Holanda, los campos en Bélgica son increíblemente ricos, la gente es campesina, es productora de la tierra. Pero tiene recursos. Pero tiene recursos. Así. ¿Por qué? Porque se le ha invertido, porque se ha tecnificado. Entonces, yo creo que vale la pena mirar al campo. Yo soy muy campesina. Yo amo el campo y amo hablar del campo y recordarle a los tomadores de decisiones que los campesinos merecen mejores oportunidades de vivir bien. Y bueno, volviendo al avance, también tenemos, mira, hay mucha gente que lo ha pasado desapercibido, pero tenemos en la primera página, en la segunda página, después de la portada, tenemos una página con caricaturistas, pero además con temas súper interesantes que están manejados de una manera muy jocosa. Y vale la pena, vale la pena. ¿Manejan ustedes temas políticos en este medio? Claro que sí. El país es político y nosotros queremos ser el reflejo de esa sociedad. Señores, y aquí todo el mundo político, hasta los niños son políticos. ¿Cómo visualizan ustedes como medio la situación sociopolítica de la República Dominicana en este momento? Y viendo también el contexto internacional, cómo, por ejemplo, este gobierno se ha manifestado en diferentes tópicos de impacto geopolítico a nivel internacional. El tema Venezuela, el mismo tema, por ejemplo, con la crisis y la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay muchos otros temas donde la República Dominicana, a través de su lineamiento diplomático y el mismo presidente, ha tomado posiciones, cosa que antes era un poquito menos normal, o sea, era menos visto, era como un esquema más conservador de fijar posiciones en este tipo de escenarios. Bueno, mira, el avance se parece mucho a mí. Yo soy gente de tomar decisiones. Yo siempre pienso que la gente tiene que tomar decisiones independientemente de que las consecuencias, porque toda decisión tiene una consecuencia y hay que asumirla. Entonces, yo creo que el presidente ha tomado decisiones importantes y responsables, o sea, responsables frente a los acontecimientos tanto nacionales como internacionales. Y eso dice mucho de él, porque incluso eso te gana más el respeto de la comunidad internacional, porque tú no eres ambivalente. Tú no puedes ser ambivalente cuando hay que tomar una decisión frente a lo que está pasando en Venezuela. Y hay que ser muy valiente para decir, independientemente de las negociaciones o de las relaciones diplomáticas que tú tengas con un país, pero hay que ser muy responsable para tú tomar una decisión y decir, no, esas actas hay que revisarlas. No, ese proceso hay que ver si realmente es legítimo. Y yo creo que el presidente ha asumido mucha responsabilidad. Y yo soy de la gente que aprueba el tema de hay que asumir posiciones, hay que hacerlo responsablemente y hay que hacerlo de cara al sol, porque la individualidad no es algo que tú puedes pregonar cuando el mundo se está sacudiendo, porque en algún momento te va a tocar a ti. Entonces, tú dices, bueno, a mí no me está tocando, entonces no tomo partido. No, ya no funciona así. Así que yo particularmente apruebo esas decisiones. Nosotros incluso hemos discutido en la mesa de redacción que independientemente de las opiniones, nosotros somos el reflejo de lo que pasa. Nosotros transmitimos la noticia tal cual. Ahora cada quien tiene su opinión particular de los acontecimientos. Y la mía es, vamos de frente, tomemos decisión y asumamos las consecuencias. ¿Por qué solo una vez al mes, Julka? ¿No tienen usted el temor de que algunos temas se le puedan quedar desactualizados? Ahora mismo la noticia fluye muy rápido porque está todo interconectado. Somos un escenario global donde hoy hay una situación, por ejemplo, en Israel. Al día que grabamos esta entrevista hay mucha tensión. Pero quizás mañana el tema de Israel pasa desapercibido y volvemos a Venezuela. Entonces, la dinámica es muy rápida. Bueno, mira, como nosotros trabajamos todos los días y en el digital estamos actualizados todos los días. Ya, por ejemplo, nosotros al día en que comenzó la tensión entre Israel y el Líbano y en todas esas amenazas, nosotros le hemos estado cubriendo todo. Y una de las ventajas que tenemos es que, por ejemplo, ya no hay las rotativas, ya tú no tienes que ponerla tres días, no sé qué. No, ya tú puedes actualizar un medio de comunicación la noche anterior a salir. ¿Cuál es la particularidad de salir una vez al mes? Que nosotros tenemos reportajes a profundidad que nadie tiene. Que nosotros tocamos temas que nadie tiene, pero que son sumamente importantes y que sacuden a la sociedad. Y a eso es que aspiramos, a que tú vayas, independientemente de tú saber, bueno, pasó algo en las últimas dos horas, pero que tú puedas ir a decir, no, voy a buscar ese reportaje porque solo lo encuentro ahí. Si usted quiere la noticia prácticamente en vivo, tiene la opción del digital, el avance media, ahí está en Instagram, Twitter, Facebook y también en nuestra página web, usted lo busca, elavancemedia.com. Y también esperar esos reportajes de investigación a profundidad una vez al mes. Bueno, van a ser, esperamos que sean referentes y que me envíen, ¿verdad? Sí, señor. Que comiencen a enviarme esa publicación. Es bueno siempre tener esos análisis investigativos a profundidad porque te permiten incluso articular ideas. Y nosotros que trabajamos en medios y en instituciones que tienen mucho que ver, ¿verdad? Con el acontecer diario. Yo espero que ese sea un aporte que me llegue todos los meses ahí directo. Bueno, Diulca, si no fueras periodista, ¿qué otra profesión hubieses elegido para esa personalidad que tienes? Y esos principios e ideas tan firmes. Yo nunca me he imaginado ser otra cosa que no sea periodista. Yo la verdad es que yo no me puedo imaginar mi vida sin el periodismo, mi vida sin las noticias, mi vida sin el acontecer diario. Ahora, si tú me dices, bueno, si en algún momento tú quieres dejar el periodismo, ¿qué harías? Cocinar. Aunque te parezca extraño. Me sorprendiste. Me encanta cocinar, me encanta mezclar cosas, inventar cosas. Y ahora con dos hijos que hay una competencia en mi casa que es quién va a ser el mejor o el experto culinario. Y ha sido una manera, una dinámica que mi marido y yo hemos adoptado para que los niños aprendan a comer de todo. Y en mi casa los niños comen de todo. Claro, tenemos la mezcla de la cocina holandesa, la cocina francesa y la cocina dominicana. ¿Adivina cuál es la que ellos menos comen? La holandesa, por supuesto, y la francesa. La dominicana. No comen arroz y habichuelas. Yurka, tienes que hacer un mejor trabajo ahí. Yo creo que sí. Incluso con el chenchen. Con el chenchen me ha dado mi trabajito, lo he intentado, pero todavía no lo he logrado. A ellos, o sea, a ti te gusta el chenchen porque es del sur. Tú eres del sur. Yo amo el chenchen. Por cierto, que tú extrañas, eres de las matas de Farfán, ¿verdad? Así es. Que tú extrañas de tu provincia, de esa zona. Y me gustaría que compartas con la audiencia. Siempre me gusta mostrar las experiencias de personas que se destacan, que sí se puede. Porque hay muchos jóvenes a veces incluso en los pueblos que ven todo como lejos, que todo quizás lo ven difícil. ¿Cómo se llega, Yurka? Mira, todo se puede. Ahora, tú tienes que saber que tú tienes que pagar un precio, que tú tienes que aportar. Y yo siempre les digo que una de las maneras de abrirse paso es tú preguntar, ¿en qué te puedo ayudar, Lenes? Porque desde que yo te diga en qué te puedo ayudar, tú vas a entender, ah, no, espérate, ella no viene a quitarme, ella viene a darme. Y siempre cuando tú llegas para dar, siempre se te abren las puertas. Yo llegué a los 13 años de las Matas de Farfán y yo llegué a donde una de mis tías, mi tía Dolores, que es como mi madre, pasó la etapa más difícil. Imagínate si yo, ahora que soy adulta, soy fuerte, imagínate de adolescente. Y con la calma con la que mi tía Dolores manejó mi adolescencia, a mí me ganó el respeto y un amor incondicional. Pero, ¿qué pasa? Yo llegué a la capital y en el barrio mucha gente dijo, ah, no, ella es la niña del campo. Yo era una hija más en esa casa. Ahora, yo tenía la responsabilidad de también aportar a esa casa, hacer los oficios, hacer la comida, hacer esto, cuidar a los niños. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha gente que quiere el resultado, pero no quiere hacer el esfuerzo. En el corto plazo. Pero yo creo que también las redes sociales están incidiendo en eso. O sea, la gente cree que todo lo que ven las redes sociales es así. Y no es así. Son personajes, como decía ahorita, son momentos, los momentos de felicidad reales. No te da tiempo grabarlos. Bueno, aquí hay mucha gente que yo no sé cómo que le da tiempo a grabar absolutamente todo, pero hay un despliegue que le está haciendo mucho daño a los jóvenes y que le está haciendo que quieran llegar rápido y que se metan en cualquier cosa. Señores, el que obtiene dinero rápido, tú puedes estar seguro que es dinero ilícito. Porque no es verdad que trabajando tú te haces rico, que tú puedes andar en una Porsche mañana, que tú puedes andar en una Cayenne y trallar la Cayenne y comprarte otra. No es verdad. Óyeme, es que los cálculos no te dan. No te dan. Es imposible. Entonces, le están vendiendo para que cualquiera pueda... Ah, para que la gente entienda que cualquiera pueda hacer eso. No es verdad. Entonces, los muchachos se frustran porque ellos quisieran esa rapidez. Y yo, es verdad, cualquiera quisiera las cosas rápido. Ahora, tú tienes que entender que para que las cosas sean duraderas, no pueden ser tan rápidas. Hay que darle su paciencia, hay que darle su tiempo. Pero, además, una gente sin nada en la cabeza es muy difícil. Es muy difícil que se abra paso. Eso es así. Pero también ahí influye mucho el tema de nuestro sistema educativo. Y escuchaba una opinión que diste recientemente en uno de los medios donde participas, de que increíblemente tenemos los recursos económicos para desarrollar de manera eficiente nuestro sistema educativo. Sin embargo, no es tal. Hay escuelas, hay déficit de espacios para niños. ¿Cuál entiendes tú que es la retranca? ¿Cuáles son esos factores que han faltado para nosotros poder eficientizar nuestro sistema educativo? Esto me lo vas a responder luego de la pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir en Opiniones. Les recuerdo que conversamos con Diulca Pérez, periodista, una mujer que tiene mucho que aportar. Así que vamos a disfrutar de estos minutos que nos quedan. Dejamos una pregunta antes de la pausa sobre cuáles, desde tu óptica, son esos factores que han hecho falta para que a pesar de tener recursos, nuestro sistema educativo pueda ser eficiente. Mira, lo primero que hay es que hacer la educación independientemente de la política. En el momento en que saquemos la política de la educación, que a la educación no vaya una persona con intereses o decisiones políticas, entonces probablemente puedan nombrar un gerente eficiente, porque en educación no hay que nombrar un profesor. No, hay que nombrar una persona que pueda entender de procesos educativos, pero no tiene que ser profesor porque no va a dar clase. Ahora, sí va a trabajar en la distribución de los recursos lo más eficientemente posible en la educación. Entonces, ahí es donde la mayoría definitivamente no toma las decisiones adecuadas y en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque están pensando más en lo que quieren que se vea, en lo que quieren que se proyecte. Y comienza a llegar gente a decirles, no, pero esto hay que verlo así, pero hay que invertir tanto. Yo soy muy práctica. Yo en un momento, por ejemplo, dije, ¿en serio? ¿Que vamos a gastar ese dinero pudiendo hacer esto con ese dinero? Y, por supuesto, tú sabes que hay gente que va a decir, no, a ella no la queremos en la reunión, pero tú tienes que decir la verdad. Entonces, primero, la educación necesita que esa inversión sea una inversión inteligente, no politiquera, no estratégica políticamente, para que pueda eficientizarse. Pero, pero, señores, si nosotros no hacemos eso, no va a haber esa evolución en educación. Mira, la mayoría de los ministros... O sea, un ministerio de educación independiente, a propósito de eso, hay unas reformas en curso, y eso es parte de la nueva dinámica, al parecer, del próximo cuatrenio, las reformas. Y una de las reformas estructurales que se menciona por ahí, supuestamente, es la de unificar el ministerio de educación en un solo. ¿Qué opinas tú de eso? Y de las reformas, que ya tú has hecho varios comentarios acerca de ellas. Mira, yo estaría de acuerdo si el proceso es completo de eficientizar, no solamente sumarlo, sino, espérate, vamos a reestructurar todo esto. Y vamos a hacer, porque, mira qué pasa, educación básica se maneja de una manera, con unos lineamientos, con un discurrir de los acontecimientos distinto a educación superior. Pero es la misma educación, porque tú sales de educación primaria, tú sales de la educación básica, y tú vas a la educación superior. Pero tú no deberías tener que buscar un papel allí, y tener que certificarlo allá, y volver a otra, otra institución. Podría ser la misma, pero el proceso tiene que ser completo. Yo estaría de acuerdo, pero el proceso tiene que ser completo. Pero la politiquería lo entorpece, porque muchas de las decisiones que se toman, se toman a conveniencia política. Se toman, espérate, déjame no pelearme con este sector, ah, pero vamos a repartirle entonces al sector, a tal sector, un presupuesto importante, sencillamente para estar frío con ese sector, para que políticamente no nos ataque. Entonces no, entonces el dinero se va ahí. Tiene que ir gente que no le importe echarse el pleito. Pero además, señores, esa lucha entre sector privado, que interviene en los procesos de compra y procesos de negociación, hace que cualquier ministro vuele. Y no necesariamente que el ministro sea lo peor, sino que cuando no les conviene a un sector, te lo quitan. Pero todo eso tiene que ver con la política. Los intereses son muy fuertes. Demasiados intereses. Por cierto, el presidente Luis Abinader aperturó un canal de WhatsApp y por esta vía estuvo realizando unas encuestas, no sé si tú la completaste, cuáles fueron tus respuestas, ¿verdad?, a los temas de la reforma constitucional. Tu parecer y dinos la verdad, si tú participaste, si votaste. Este WhatsApp le llegó a todo el mundo. A mí me lo enviaron en varios grupos y yo vi las preguntas ahí, que si estás de acuerdo con la modificación constitucional para el candado a la duración del periodo presidencial, de que no se pueda modificar ese artículo de dos periodos y no más. Otra pregunta que recuerdo era sobre el Ministerio Público Independiente. La independencia del Ministerio Público. Pero prometo que lo voy a analizar. Ahora, hay cosas en las que yo tengo mi opinión muy clara. A mí, por ejemplo, las reformas constitucionales no me gustan. No me gustan. ¿Por qué las reformas constitucionales no me gustan? Porque se las banalizan de tal manera que por cualquier cosa quieren hacer una reforma constitucional. Y yo estoy a favor de que, bueno, si va a ser un Ministerio Público Independiente y es necesario hacerlo constar en la Constitución, bueno, esa sería una buena razón. El hecho de que no haya forma de que violenten la Constitución para habilitar, para que la gente se quede requeneterno en la presidencia de la República o se pueda repostular requeneterno eterno, yo estaría de acuerdo. Pero yo siento que hay también que prevenir que las reformas constitucionales sean un relajo y que cualquiera, cuando le dé la gana, pueda hacer una reforma constitucional. Hay otros temas que van también relacionados con la parte peor de la reforma fiscal. Algunos sectores ya están a la expectativa, que va a decir el Presidente, no sé si en tu rol de periodista, si participas en la semanal o tienes alguna información acerca de lo que viene con esta reforma fiscal y la situación sociopolítica que tenemos actualmente. Bueno, mira, la reforma fiscal viene, pero la reforma fiscal tendrá que ser necesariamente una reforma amplia, una reforma que te diga, bueno, vas a pagar por aquí, pero te vamos a compensar por aquí. Vas a pagar por aquí, pero vamos a realizar con ese dinero esto. ¿Por qué? Porque estamos hartos de reformas fiscales que solamente se traducen en un aumento de los impuestos. Yo confío, porque hay mucha gente con muchas luces analizando esa propuesta de reforma fiscal, y yo confío en que van a pensar en la gente, en que van a pensar en que la gente no puede recibir una ampliación de la base del ITEBIS a todos, a todos los, por ejemplo, en el caso de los alimentos, a todos los alimentos, porque tú vas a afectar a gente que tú la quieras ayudar con una tarjeta, pero si la afectas aquí no le va a compensar la tarjeta. Entonces, yo confío, o quiero confiar, en que esa reforma fiscal va a ser pensada, porque hay un segmento poblacional que yo siempre... Y equilibrada. Equilibrada. Pero déjame decirte una cosa. Yo levanto la bandera por la clase media, porque aquí los pobres tienen subsidios, los pobres tienen tarjetas, los pobres tienen ayudas, los ricos tienen apoyo, los ricos tienen, de alguna manera, compensaciones con el tema de los impuestos, tienen sectores que no pagan impuestos, pero la clase media aguanta el golpe todo el tiempo. Y la clase media no tiene la oportunidad, porque está ocupada trabajando de salir a protestar y no quiere invertir las energías en eso, pero la están masacrando todo el tiempo. Entonces, la clase media también necesita que piensen en ellos. Y en este momento de esa reforma fiscal es el momento de pensar en que no puedes golpear a la clase media y no puedes golpear a la clase baja. Es así. Diulca, las redes sociales, a propósito de este nuevo emprendimiento, este nuevo proyecto, a través de medios digitales, está impactando bastante en todos los sentidos, pero igualmente avizoramos muchas situaciones también de un impacto negativo por falta de regulación. ¿Tú estarías de acuerdo en que sean reguladas las redes sociales para poner un poco de orden a ese desorden que realmente circula en las redes sociales sin ningún tipo de control? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con las regulaciones, porque la verdad es que lo que está pasando y sobre todo cuando alguien le decide, no, espérate, yo voy a decir esto de Lenny, pero yo no asumo ninguna responsabilidad ni tengo ninguna consecuencia. No puede ser así. Las redes sociales son un mecanismo efectivo, esencial y qué bueno que existen, pero si no se regulan, esto se va a salir de control y ya estamos viendo que el descontrol trae muchas consecuencias, trae consecuencias sociales, trae consecuencias colectivas y tú no sabes hasta dónde llega. Y hay mucha gente que está siendo afectada por situaciones que se dan en redes sociales y no encuentra organismos a dónde quejarse o dónde parar esa, digamos, ese acoso, esas situaciones que hay otros que le están provocando y que ellos no pueden controlar, porque no tenemos estamentos que puedan prevenir ese tipo de situaciones o que la puedan frenar. Así es. Diulca, por último, tú sabes que el tiempo en los medios es sumamente limitado. Bueno, quisiera hacerte esta pregunta, ¿cuáles son esos valores que te identifican y que son innegociables para ti y por qué? La honestidad. Para mí es innegociable. La responsabilidad. Para mí también es innegociable. La transparencia y la manera frontal de decir las cosas. O sea, una sola cara. Te voy a decir lo que pienso con respeto, con consideración y con humanidad. Pero con todo eso te voy a decir lo que pienso. Con todo eso voy a asumir el riesgo. Pero además, esas particularidades que me acabas de pedir, Lenis, perdóname que le agregue también, la sociedad tiene que dejar de hacerte pagar un precio por las cosas que deberían ser la normalidad. Aquí te hacen pagar un precio si tú eres honesta. Te hacen pagar un precio si tú eres clara, si tú eres frontal, si tú eres transparente. Tú pagas un precio. Y sin embargo hay gente que anda con una máscara y esa gente es la que está validada. Esa gente es la que se le abre las puertas. Esa gente es la que dice, no, me acomoda porque ella no se queja, porque ella no dice nada, porque ella habla bajito, porque ella no es conflictiva. Pero yo no soy conflictiva. Yo sencillamente quiero que me respetes, quiero que me des mi espacio, quiero que me consideres, quiero que, digamos, de alguna manera me valores, porque yo estoy dando y se supone que lo que yo estoy dando, de alguna manera, yo espero que sea valorado. ¿Tú crees, Diulca, que el auge del género urbano y esta nueva dinámica de hacer comunicación que está generando ataques, pero también oportunidades a jóvenes, ¿verdad?, para que puedan tener un espacio. ¿Qué opinas tú de esto muy brevemente? Y di no si tú bailas dembow. Bueno, yo fui la chica cósmica y yo era animadora de reggaetón cuando el reggaetón comenzó con los puertorriqueños en los 90. Y yo estoy de acuerdo con que esa música se abra paso. Ahora, hay que filtrarla un poquito, hay que adecentarla un poquito, porque si no, se va a quedar en el barrio, se va a quedar en lo vulgar, se va a quedar en el underground. Entonces, yo pienso que pudiéramos, de alguna manera, apoyar que esos muchachos hagan letras un poquito más limpias, con el mismo ritmo, con la misma sabrosura, con la misma pegada, pero un poquito más decente, porque no a todos nos hace sentir cómodos la indecencia y el desenfreno. Finalmente, del 1 al 10, ya quedan pocos días, ¿verdad?, para cerrar este periodo de cuatro años de gestión del PRM. ¿Qué calificación le darías a esta gestión, del 1 al 10? Yo creo que se lleva un 8. Hay muchas cosas que arreglar. Se lleva un 8 no solamente porque creo que lo puede hacer mejor, sino que creo que puede seguir aumentando y que en este cuatrenio, no solamente mantener ese 8, sino poder incluso llegar a un 9, llegar a un 10. Pero para eso tiene el presidente que hacer que su gente, quienes le acompañan en el tren gubernamental, hagan lo que corresponde en beneficio de la gente. Bueno, así concluye nuestra invitada, Diulca Pérez. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir tus opiniones con nosotros, así como te caracterizas, de manera muy frontal, muy directa, pero con mucha sensatez. Y de verdad que valoro muchísimo que esté con nosotros. Siempre las puertas abiertas aquí en Opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leni. La verdad que fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Con el favor de Dios, nos veremos el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.